Bueno, nosotros sabemos de que ella es la primera dama de los Estados Unidos. Se robó las miradas durante la visita del primer ministro indio a la Casa Blanca. Ella lució una creación con estampado floral del italiano Emilio Puzzi, que tiene el costo de unos $1,700. El look ha sido catalogado como elegante, acertado y atrevido. Aquí vamos a ver algunas fotos, amigos. Bueno, amigos, ¿qué es lo que piensas sobre el vestido? ¿Qué te parece el vestido? La verdad, sí, se ve bien hermosa, bien linda. Como siempre, no todavía se agarran de la mano Donald Trump y Alainia Trump. Deja tu comentario abajo, amigos. Nos vemos pronto. Deja tu comentario abajo, amigos. Nos vemos pronto en el próximo video de Fernando Lounge YouTube. See you soon, guys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!